...de vida y nos ha sido útil a nosotros. Lo que dijimos en su momento es, vamos a compartir. Y vamos a darla en la mejor forma para que la gente pueda realizar, que salga, bueno, de Catepec, para México, de México, para el mundo. Y esa fórmula, que sea una fórmula de vida, en la que, como decimos, de inversiones, de comportarlas con pensamientos filosóficos, religiosos o políticos, les tiramos este tipo de ingeniería. Y hemos tratado de hacerlo durante este tiempo, de un año, y hoy son, este, 4 años, 4 años. Entonces ya se tienen 24 años. Pero, este, esos 24 años en que hemos estado existiendo, pues ha sido simplemente, es decir, nosotros somos parte de, de, pues, de mosaico, de, por lo cultural, en lo que vivimos, en México, en el mundo. Y lo único que pedimos, bueno, es la educación, como nosotros hemos aceptado todas las otras fórmulas filosóficas, que nos rodean en esta tierra, y nosotros, ya vemos, somos niños. Tenemos un sentido de carácter. Imagínense, por ejemplo, los españoles, allá en los años de los años de los niños, que estaban dedicando a impulsar a los árabes, que vivían en la primera nación, y en los niños, que tenían 800 años de vivir ahí. Sí, se detiene a pesar de 800 años, que es un montón. En la calle de México, en la calle de México, pues, bueno, andábamos por ahí de los 492 años de que llegaban. Y ahora, nuestro sentimiento ya no es así de que hay que estés metido en los camiones. Sin embargo, allá, 800 años fue, y corrieron también a quienes pertenecen al pueblo comunista, y los echaron fuera, y a los que se quisieron quedar, porque tenían a feo, a las niebras, a las niegas, etc., y los obligaron o los costaron a que cambiaran sus religiones y sus pensamientos y que eran oficiales. Eso sí, yo lo trato de hacer el día de hoy, porque la fórmula mundial que tiene, y vale a que estoy haciendo algún tipo de... que es una cuestión, pues, de racista, de una cuestión de un tipo contraria a la zona de su costumbre que es la administración contemporánea de derechos humanos, y cosas de ese tipo. Sin embargo, hasta el día de hoy, este día, sigue dando... Entonces, ¿qué pasa con los israelíes y palestinos? O sea, que siguen creando esas decisiones de esos dos pueblos, siguen atacando, tienen toda una serie de pretextos para margear uno a dos, y con barrios bombardentes los unos a los dos, y con barrios bombardentes los unos a los dos. Así lo llevan a cabo. Nosotros, en el sentido de los religiosos no somos una religión, somos una tradición. Tenemos actividades dentro de esa tradición que podemos catalogar como espirituales, pero es que todos nuestros actos, al final de cuentas, deben de ser espirituales. Yo no puedo decirle a mi cuervo, en el primer momento que me preguntaron que el saco de esta frase, que una vez que fui en el sábado, me preguntaron que las gentes de medicina, los curanderos, que tenían sexos, nosotros opinaban que la cuestión era que no era una cuestión espiritual, y se me hizo muy rara la pregunta, o sea, que los médicos neurólogos no tienen sexo, los psicólogos no tienen sexo, me parece que lo más natural es que tengan sexo esas personas, o que tengan sexo, y que tengan actividad sexual, y entonces, lo que les decía yo es que el sexo también es una cuestión espiritual, porque la sexualidad, de modo que yo agarro mi libro y le voy escrito, espérate acá fuera, porque yo voy a tener sexo, o espérame acá fuera, en el espíritu, porque voy a tener negocios, y voy a tocar el espíritu, no, cualquier acción que yo tengo como ser humano, incluye mi espíritu, y es una acción espiritual, cualquier acción que yo estoy viviendo de otra parte, a mi madre, una conmigo acá, el atravesarme en la carretera, en medio de un tráfico, el comerme los cajitos de ojo, entonces, todo eso es un acto espiritual, y yo soy parte de la acción, de integrar a mi espíritu con lo que estoy haciendo. Mi ceremonia no es solamente cuando toco el tambor, el huevo y todo. Utilizo el baracol y empiezo a danzar. No, esa es mi celebración. Mi ceremonia es todo el tiempo, todo el día, a toda hora, cada momento que inhalo profundamente, tiene una enfermedad, un pequeño espacio más de vida. Esa es mi celebración. Y en ella vivo completamente y en ella me río en esa ceremonia, pues tengo divertimento, menos de tiquita y bien contento y lo mismo respiro la luz de ese árbol que esta creando una cuestión de un ambiente fresco y amable y agradable y feliz sentimiento. Y lo mismo me puedo pelear con lo que Dios tenga y considere necesario para poder sostener mi forma de vida. Pero a un, como lo dirían en el pasado, a un estilo de navaja de los diarios, en medio de la batalla estoy en la vida. Y en esta gran ceremonia de la vida, si tu eres mi enemigo, mas menos que veo la fe con mi enemigo es el que hagas. ¿Por qué? Porque mientras estoy con el, estoy lanzando, mientras estoy peleando con el, estoy limando o dejando limando con esas perezas del ser humano. Y al estar limando esas perezas del ser humano, en las que mi ego o ego nos están llevando a pelearnos, porque no podemos ponernos de acuerdo, como no nos podemos poner de acuerdo, pues por eso nos estamos peleando. Y entonces a lo mejor tus golpes me van a enseñar a mi, pues al hacer más humilde o aceptar lo que está en los ojos y no nos estoy queriendo. Y a lo mejor pues sucede a mi. Pero bueno, es parte de ese divertimento que tenemos de la hermosa canción o de la hermosa canción. Tenemos la oportunidad de vivir. Y a veces, es increíblemente demostrante llamarlo así. Queremos compartir las cosas y no podemos. Te acercas a tu esposa o a tu esposo o a tu hija o a tu hijo le pide dejar algo y el otro, no, espérame, estoy viendo la técnica. O no, ahorita no me molesta, estoy cocinando. O el otro, no, 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 soy bien importante en los negocios y no me hables ni tu mujer ni tu niño. Y nos creemos o somos tan engreídos que de repente creen que nuestras acciones son muy valiosas. Y nos exponemos para que nosotros tengamos la oportunidad y la actualidad de esta persona nos han promovido mucho el hecho de la tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia es que yo te ponga una piel y te la paso y te diga que no te la puedes echar y te vayas de aquí a la hija. A ver si te gusta. Es la tolerancia. ¿Te gusta tolerar el dolor? ¿Te gusta tolerar lo que te molesta, lo que te grita? Yo soy tolerar la tolerancia. Yo tengo ese dolor porque ya no me quedas de otra y no tengo manera de quitarle el zapato de la piedra. Lo que me quiere aceptar. Así que hacia la gente, dentro de los derechos, en el primer lugar de una historia, lo acepta la que sí le puedo decir que yo soy cero tolerancia. ¿Por qué? Porque si de alguna manera, lo mejor, tal ejemplo, por la tarde ayer, de alguna manera están tratando de no nos lo voy a permitir. Y cuando esos derechos son realmente importantes y valiosos y que no me vayan a hacer que mi vida aparezca, sino que son hechos importantes y valiosos que yo voy a tener la oportunidad de defender uno mismo por ellos, sino que no me queda de otro. ¿En qué sentido estoy hablando? Si yo estoy peleando en una batalla, si en esa batalla eres mi amado enemigo, estamos simplemente desacordados. Si tú estás peleando en tus derechos, eso es una idea importante. Yo estoy peleando contigo porque creo que tus derechos también son importantes. Y uno no te paga, a lo mejor no hay que tenga la razón, pero uno no te paga. Si tú llegas a contar con tu navaja de piel, con tu acero, este, al carbón y mi ropa, me has matado. Si con esa navaja rasgas mi piel, perdóname, pero yo sigo vivo todavía. ¡Gracias por ver el video!